Hola, mi nombre es Kelly Ojeda y este es el resumen de la semana en Reflejo Universitario. Por primera vez la Orquesta Universitaria de Cuerdas se presentó en el Campus de Ciencias Sociales. Este concierto nos mostró la combinación perfecta de libros y música y nos hizo vivir una experiencia única. Durante 3 días se brindaron servicios de salud completamente gratuitos en la decimosegunda edición de la Feria de la Salud. No te pierdas todos los detalles del evento en la nota que preparamos para ti. Deportes. Revive la gran final que definió el primer campeón de softball en la categoría de trabajadores disputados entre panteras de GDA versus venados CCBA. Orgullo Jaguar. Así celebramos el 48º aniversario de la Fundación de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI. Dentro del marco de los festejos de su fundación, la doctora Celia Rosado Avilés, directora del plantel y el rector de esta casa de estudios, doctor José de Jesús Williams, otorgaron un reconocimiento al periodista y cronista vitalicio de la ciudad de Progreso Yucatán, William Romero Frías Bobadilla, por su extensa y destacada trayectoria profesional, quien compartió un mensaje a todos los jóvenes presentes. Como recomendación que hago a mis amigos y a todos, que la persona debe trabajar hasta el momento de su vida cuando la facultad se lo permitió. Hoy estamos aquí, somos testigos de una historia. La mirada y las formas de trabajar en este entorno social han cambiado. Algo que nos demanda a las universidades, que se cambie tan rápido, podamos nosotros no solamente responder, sino que en realidad podamos también hacer propuestas de lo que viene en el futuro. Y eso se trabaja con los grupos de investigación, con los cuerpos académicos, con los investigadores, cada uno en sus líneas de investigación que hayan definido trabajar en todo ese gran abanico que cultiva nuestra facultad de ciencias antropológicas. Del 3 al 5 de octubre presenciamos más de 70 actividades entre conferencias magistrales, como Educación a 50 años del 68, impartida por Francisco José Paoli Bolio, así como Mesas Panel, Coloquios, Presentaciones de Libros, Presentaciones Culturales y Exposición de Fotografías. Felicitamos a nuestra casa por los logros que ha obtenido hasta el momento y nos sumamos a los festejos en su aniversario número 48. Sin duda alguna, el esfuerzo de profesores, estudiantes, trabajadores administrativos y manuales se ve reflejado en el trabajo, dedicación y pasión por las humanidades y las ciencias sociales. Esto es el Flash informativo semanal de Reflejo Universitario. ¡Acompáñanos! 218 fueron los participantes en los talleres de la Universidad de los Mayores, que inició este 3 de octubre. El programa se trabaja a través de talleres prácticos con instructores especializados en adultos mayores, en áreas de formación como computación, gastronomía, cuidado de la salud y tópicos generales. Cabe recalcar que en México hay más de 12 millones de adultos mayores, lo que representa un 10% de la población de acuerdo con el INEGI. Y se prevé, con base en las proyecciones del Consejo Nacional de Población, que la esperanza de vida de la población en 2030 será de 74.9 años para los hombres y 79.9 para las mujeres. Este incremento en la esperanza de vida de la población generará que el grupo de edad de 60 años o más duplique su volumen para el año 2030. Por esa razón, la UADI ha puesto mayor énfasis en la tercera edad. Para seguir fortaleciendo los lazos entre Francia y la UADI, estudiantes y académicos franceses visitaron al rector de nuestra universidad. El grupo fue recibido en el Salón de Rectores en el Centro Cultural Universitario, donde los presentes entablaron un diálogo y se enteraron de las acciones que la Máxima Casa de Estudios de Yucatán realiza en pro de la educación, la investigación y la trascendencia social. Actualmente, 60 estudiantes franceses cursan diversas materias en las diferentes facultades de la universidad, al tiempo que 200 estudiantes de la UADI estudian la lengua francesa en el Centro Institucional de Lenguas de nuestra universidad. Te invitamos a que asistas a la exposición fotográfica Manos Maestras, recientemente inaugurada en la Facultad de Contaduría y Administración y estará disponible hasta el 26 de octubre. Las manos de 47 artesanos yucatecos son las protagonistas de esta exposición, realizada en el marco del programa cultural denominado Lunes de Exposición. Las fotografías, obras de María Teresa Silveira y Claudia Castillo, muestran las manos de artesanos peninsulares elaborando diversas creaciones que han contribuido a la fama de Yucatán, como hamacas, alfarería, bordado y piezas realizadas con fibra de nequén. Te invitamos a que estés pendiente de las siguientes exposiciones que la Facultad de Contaduría trae para ti. He visto carreras de autos, de caballos, de motocicletas, atletismo, pero nunca he visto una carrera de drones. Pues sí, esto ha sido posible gracias a alumnos del Consejo Estudiantil de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Se vivió una mañana llena de actividades como ponencias, exhibiciones, demostraciones y carreras abiertas al público en general. Esto ha sido todo en el Flash Informativo. Agradecemos al Departamento de Prensa de la UAD y por la información brindada. Mi nombre es Andrea Cruz y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los días 10 y 11 de octubre se lleva a cabo la Jornada de Agroecología en el Centro Cultural Universitario, organizado por alumnos y académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como parte inicial de esta jornada se le dio un homenaje al doctor Iván Armendariz Yáñez, conocido por sus compañeros y amigos como el Chiquilín, a cargo del doctor Francisco Javier Solorio Sánchez, del Corpo Académico de Nutrición de Rumiantes y Medio Ambiente Tropical del Campus. El ingeniero Iván Armendariz fue profesor de la facultad y hace aproximadamente 25 años fue el pionero de los aspectos agroecólogos. De agroecología, él empezó a gestar este programa educativo, lamentablemente no lo vio cristalizado, pero sí fue profesor y fue el pionero del aspecto agroecológico en la Facultad de Medicina Veterinaria y Soteca. Biodiversidad y Agricultura es el eje de la temática de estas jornadas donde alumnos de los programas educativos en agroecología tienen la oportunidad de escuchar los conocimientos y experiencias de diferentes actores de la agricultura y la biodiversidad de nuestro país. El propósito es que la matrícula actual del programa conozca los aspectos relacionados con los ámbitos laborales y esto se logra mediante la participación de egresados, varios egresados que ya están en el ejercicio profesional, por ejemplo dentro del emprendedurismo agropecuario, dentro de la producción de alimentos de origen agrícola, orgánico o perfectamente sanos. Estas experiencias, la inclusión del licenciado en agroecología en el sector público y privado, pues es de enorme utilidad para los actuales estudiantes. Actividades como estas son creadas para fomentar la participación de los alumnos de estas disciplinas, los cuales adquieren conocimientos y valores éticos como futuros profesionistas en su ámbito laboral. ¡Conéctate con tu salud! Fue el lema de la decimosegunda edición de la Feria de la Salud, organizada por la Coordinación General de Finanzas y Administración, a través de la Coordinación General de la Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán, para brindar durante tres días y en un mismo espacio servicios de salud completamente gratuitos a la población en general. Con este evento colaboramos en la difusión de la cultura de la prevención de las enfermedades y apoyamos los esfuerzos de nuestras autoridades por avanzar a nivel nacional en el mejoramiento de la salud de la población. Como cada año, se ofrecieron diversas actividades y servicios como conferencias, talleres, stands de prevención en salud, consultas especializadas, vacunación, detección de riesgos cardiovasculares y dermatológicos, detección clínica de cáncer de próstata, tomas de presión arterial, valoraciones odontológicas, audiométricas, exámenes de vista y, por primera vez, consultas de cardiología. La Universidad Autónoma de Yucatán, como parte de su responsabilidad social y apoyada por grandes instituciones de salud, así como profesionales del área de la salud, organizamos esta Feria de la Salud en su décima segunda versión y la ponemos gratuitamente a disposición de la sociedad yucateca como retribución social por lo que nos han dado. También estuvieron presentes Mauricio Sauri Vivas, Secretario de Salud y Director de Servicios de Salud de Yucatán, Jorge Gamboa Wong, Director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida y Mirna López Gutiérrez, Coordinadora Auxiliar Médico en Salud Pública del IMSS. Con acciones como estas, la UADI refuerza su compromiso manteniendo un mayor acercamiento con la población yucateca a fin de promover una cultura de prevención y cuidado de la salud. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Kelly Ojeda y en esta ocasión nos encontramos en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativo y Humanidades de la UADI, para presenciar el primer concierto de la Orquesta Universitaria de Cuerdas en una biblioteca, haciendo la combinación perfecta de libros y música de cuerdas. Acompáñanos. Me permito agradecer la presencia del Director de la Orquesta de Cuerdas, el Maestro Besselin de Checo. Un aplauso fuerte para que les extiendan el préstamo a nuestra anfitriona, la Maestra y la Novena. Y yo estoy seguro que va a ser una actividad de nivel segundo y espero el tercero. Ojalá que lo disfruten y recuerden que UADI es cultura, cultura para el desarrollo. Nos encontramos aquí con el Director de la Orquesta Universitaria de Cuerdas. ¿Nos podría comentar cómo vio la asistencia de los jóvenes universitarios a este primer concierto en una biblioteca? Todos estos jóvenes escuchando este tipo de música con una atención, con unas caras de felicidad que tienen chance a ver en vivo todo esto, que presentaron sus colegas porque la Orquesta de Cuerdas son jóvenes también de las diferentes facultades de la universidad. Me sorprendió mucho el cariño que nos mostró aquí el personal de la biblioteca y todos estos jóvenes alrededor de nosotros que fueron porque había unos que siguieron a trabajar de sus estudios, pero se vio que echaron un vistazo y echaron un poco de su huido hacia nosotros y estamos agradecidos mucho por esta experiencia, estar aquí. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre la experiencia que se vive aquí en esta biblioteca con este nuevo plan de música en las bibliotecas? Me parece como profesional de la información, me parece genial esta nueva propuesta porque incluso hay una corriente que se llama biblioterapia y musicoterapia, entonces la música en algunas bibliotecas del mundo si se utiliza, hay un trasfondo incidental de música clásica como en este caso y ayuda a que la gente esté calmada, tranquila, incluso ayuda a fomentar el silencio porque todos colaboran con hacer un poquito más de silencio para poder escuchar la música. Pues creo que ha sido una experiencia muy grata, muy enriquecedora, estoy muy de acuerdo de que se empiecen a hacer y a promocionar estos eventos dentro del campus, pues la verdad me encantó y pues ojalá se siga haciendo. Esto ha sido todo por el día de hoy disfrutando de un especial concierto, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de todos los eventos culturales que la UADI tiene para sus jaguares. Mi nombre es Kelly Ojeda, esto es Reflejo Universitario y nos vemos en la próxima. Continuando con la integración de los trabajadores de la universidad a los Juegos Deportivos Universitarios, el día de hoy llega a su final el torneo de softball con la gran final entre los equipos del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y la Dirección General de Desarrollo Académico. Y aquí en Reflejo Universitario te presentamos la información. Tras dejar fuera a los otros cuatro equipos en el torneo, las selecciones de la Dirección General de Desarrollo Académico, las Panteras y los del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Los venados se enfrentaron en la gran final para definir al primer campeón del softball en la categoría de trabajadores, iniciativa que se ve por primera vez en esta edición de los Juegos Deportivos Universitarios. La ofensiva de las Panteras atacó desde la apertura del primer episodio, cuando sus primeros cinco bateadores lograron anotar para tomar la ventaja en el partido, la cual no perderían en ningún momento durante la final. Este primer golpe, con cuatro sencillos, un error y una base por bola, bastaron para que los venados mandaran a la banca a su abridor Ernesto Canché, quien cargó con la derrota. Los venados enfrentando el brazo de Milner Pech lograron descontar una en el marcador, pero sin conectarla de hit en el cierre del primer rollo. Con tres anotaciones en la segunda entrada, tres en la quinta y seis más en la salida de la sexta, las Panteras alargaron su cuenta a 17 carreras, a las cuales contribuyeron José Celis con un cuadrangular y Mauricio Cu con un par de cañonazos de vuelta entera. Milner Pech se convirtió en el jugador más valioso de esta final al completar toda la ruta en la loma de los disparos, permitiendo solo tres carreras y cinco imparables en seis entradas de labor para obtener el triunfo de esta final, la cual concluyó con el marcador 17 por 3. Es importante fomentar el deporte aquí con todos los compañeros porque hablando de enfermedades crónicas degenerativas, parte del tratamiento es el deporte. Este deporte obviamente es prácticamente importante para toda la gente que lo quiere participar, mucho más que con sus compañeros, impulsarlos más, invitarlos. Entonces acá pues la verdad le echan ganas todos y eso es muy bueno. Al finalizar el partido se premió a los búhos de derecho como el tercer lugar de este torneo, así como los finalistas también recibieron sus merecidos trofeos de subcampeones y campeones. Todo esto a cargo de Javier Herrera, jefe de deportes de la Wadi y Antonio Aguilar, coordinador del torneo. Felicitamos a las panteras de la Dirección General de Desarrollo Académico, quienes después de tres semanas de actividad aquí en el campo de la Utamuadi, se proclamaron campeones de este primer torneo de softball que incluye a los trabajadores de la universidad. Sigue con nosotros en Wadi TV para más información deportiva. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental con el propósito de sensibilizar ante las problemáticas de la misma y proponer soluciones para mejorarla. Frecuentemente cuando pensamos en salud, pensamos en el bienestar de nuestro cuerpo y en la ausencia de enfermedades. Sin embargo, también hay que procurar el bienestar de nuestra mente, ya que una mente sana resulta en un cuerpo sano y viceversa. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones diarias de la vida. Cada año se presenta un tema específico en este día. Por ejemplo, el año pasado se trató acerca de la salud mental en el trabajo. Este año el tema a tratar son los jóvenes y la salud mental en un mundo de transformación. Los jóvenes a partir de los 12 años pasamos por una serie de etapas y cambios que pueden generar estrés y esto a su vez puede derivar en una enfermedad mental. Hay múltiples factores que pueden afectar la salud mental de un joven y vamos a platicar con algunos especialistas del tema acerca de esto. Aquí hay muchas variables importantes. Una de ellas tiene que ver con todo su desarrollo neurológico que se está dando y obviamente agarradito de la mano con todo esto que tiene que ver con el desarrollo hormonal, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué cosas sí deben traer en su agenda y qué cosas tienen que dejar de ello? Esto va a dirección de salud mental. Si hay una cantidad de estímulos que la gente no pueda filtrar, esto va a ser una saturación porque entonces va a empezar a mirar una cantidad de información en diferentes sentidos. Hoy uno de los impactos que estamos encontrando en investigación es que los chicos tienen problemas para comunicar sus afectos. ¿Por qué? Porque el lenguaje se ha quedado cada día más corto, ha sido pobre. ¿Por qué ha sido pobre? Porque creen que lo que mandó la persona que lo está recibiendo o las múltiples personas es realmente lo que ellos están entendiendo. Y entonces el golpeteo final que aquí podemos resumir es cuánto realmente las personas están pudiendo nominar lo que están experimentando. Estamos hablando, que es mi cancha de discusión con respecto a las emociones. Como pudimos escuchar, son muchísimos los factores que pueden afectar la salud mental de un joven. Pero así como esto, también hay muchísimas alternativas para poder llegar a un estado de salud mental óptimo. El trabajo de psicología puede ser desde dos vertientes. Una es la prevención y otra tiene que ver más hacia la promoción. Desde la prevención, tú tienes que conocer cuáles son los factores que inciden de manera directa en la generación de una patología. En cambio, desde la promoción se contempla el fortalecimiento de todos aquellos elementos que pueden permitir al ser humano transitar a lo largo de la vida. ¿Qué implica esto? Es reconocer aquellos elementos y características que permiten que el ser humano pueda avanzar y solucionar cualquier situación o contingencia que se le vaya presentando. ¿Cuáles serían estos elementos? La autonomía, las relaciones interpersonales favorables, la toma de decisiones, el autoconocimiento. La resiliencia tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de salir fortalecidas ante eventos difíciles que se les presentan en la vida. Vivir y conocer y entender las circunstancias que tenemos y poder rescatar aprendizajes de todas estas situaciones. Esta corriente hace este énfasis en que todas las personas, independientemente de poseer un tipo de trastorno o no, deben de trabajar pro su salud. Y entonces lo que se empieza a ver es esta mirada de qué es lo que te hace tener salud mental positiva. O sea que no es simplemente el no estar enfermo. No es como definir salud mental en términos de la ausencia de la enfermedad, de la ausencia del trastorno. Sino definir la salud mental como aquello que te hace ser una persona más productiva, más contenta, con capacidad de interactuar con otras personas de manera positiva. Yo creo que lo primero es hacerse conscientes. Conscientes de la importancia de dedicar tiempo a uno mismo. De dedicar tiempo a conocerse, saber qué recursos tenemos, con qué contamos, con qué no contamos tanto. Para poder promoverlo. Es el ser consciente que desarrollar estas características te puede ayudar a tener una vida más plena, más feliz y con mejores relaciones con las personas. Hace que la persona entonces quiera dedicarse a trabajar en ellas. Como pudimos ver, la salud mental no solamente se trata de la ausencia de trastornos mentales, sino de mucho más. Por ello, es muy importante que cada vez que sintamos que alguna situación nos está quejando y no nos está permitiendo tener una calidad de vida adecuada, nos quitemos el estigma y asistamos con algún especialista. Yo soy David Navarro. Recuerda seguirnos por Reflejo Universitario. Esto ha sido todo por el programa de la semana. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado. Mi nombre es Kelly Ojeda, nosotros somos Reflejo Universitario y síguenos por YTV. Gracias por ver el video.